FUSA GASUGA NOTICIAS Somos la nueva generación Estas son imágenes del avión de la empresa Aérez que en la madrugada del lunes festivo fue alcanzado por un rayo cuando aterrizaba en el aeropuerto de San Andrés Islas Podemos observar los momentos en los que los organismos de rescate y la policía se hacen presentes para atender la tragedia en la que milagrosamente 163 de las 164 personas que iban en el avión sobreviven al impacto que provocó que la aeronave se partiera en cuatro partes En el extraño accidente solo una persona perdió la vida El Sembrador Restaurante, la mejor comida, los más deliciosos platos típicos de la región El Sembrador Restaurante, la bendición de comer bien FUSA GASUGA NOTICIAS Somos la nueva generación